Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en el Bellas Artes con César tratando de hacer una ride de Cresselia, chicos, a ver si no ha salido un chino. Oye, hemos hecho muchas rides, honestamente. Muchas rides y no ha salido nada bueno. La teoría del que poner trato al juego de Chaviniz creo que se fue a la verga. Hoy día volviendo está bastante, no tan helado porque igual llovió ayer y va a llover hoy día de nuevo, según pronóstico y probablemente mañana sí haya mucho frío. Pero sí se ve en el ambiente de que está todo como medio nublado, hay agua en el piso efectivamente y todo el tema, así que... Ayer yo vio fuerte. De ayer en Santiago, para la gente que no sabe, en el video vivo hubo un huracán. Y es la primera vez que pasa, según yo. Así que... Y fue una weá impresionante, hay videos en YouTube increíbles. Ahora no digo que sea bueno, especialmente malo porque afectó a mucha gente. Y nosotros tampoco estábamos preparados para eso, así que... Estuvo bastante complicado el tema de esto. Así que bueno... Busquen en internet, averigüen y si es que hay alguna página donde se pueda como ayudar a esta gente, ayúdenla. Es bastante difícil. Vamos que se puede, por favor, que salga Shiny, por favor, que salga Shiny. Por favor, no pido mucho chicos, no pido mucho. Un Shiny chau. No. ¿Puedo ver qué historia es? ¿Qué? ¿Puedo sacar Shiny de ahí? No, sí. Revención. Chacer me va a abandonar. Le va a salir un Shiny ahora y se va a ir a la verga. Lo luego con el Shiny. Ojalá que me salga Shiny de ahí primero. Bueno, yo no me voy a ir, yo voy a seguir buscando, pero... Yo tengo una misión puchamón que lograr. Que es intercambiar un Cresselia con un Cresselia y sacar un Cresselia con suerte, pero... Es una misión puchamón que es diferente a lo que... al... al... al Shiny. Sí, ahí se muere. Podríamos sacar... Tiene como 10 cuantos cuantos cuantos. Una cosa así. Por favor, por favor. Uno, dos y... No, normal. ¿Cuánto? Oh, 1617,93 chicos. Una cosa así. No, por favor. Por favor. Normal. Normal, chicos. Normal, normal. Por favor. Normal. 98, ¿cuál es bueno? 635 es el ciencio, yo creo. Como me atacó. Me atacó un... Se está saliendo, pero inmediatamente. Este es mejor que el que... O sea, tengo... Tengo un 98, así que... Pero igual lo quiero capturar, porque igual es de buena idea. No está nada mal. Eh... Nada mal. No lo tomaste. Ah, me lo tomaste. No me tomé uno. Pero no lo es que quiero. No, todavía quiero capturar, le te ven a poco. Bueno. Ah... Y eso que yo tiro pura, vaya, oh, dos ataques fallados, o sea, dos bolas giradas, tío. Ah, pero con uno, con Chizumano, no puedo creer esta hueá, así muy culeado, con la callampa, hueá. Es que hueón es demasiado, hueá. Uno, dos, hueá, no quiere entrar, no quiere entrar, no quiere entrar, no quiere entrar. No quiero llorar, chicos, quiero llorar, porque es el primero del día. Uno, dos, tres, lo hemos capturado. César se está transfiriendo en el Snorlax. Ni le interesa, hueá, honestamente. ¿Qué te entro? De 98, estoy feliz. No, se me acabó. ¿Se me acabó? Así que nada, hija, me acaba de salir del Snorlax acá, los vemos en un rato, los quiero mucho. Por eso, aquí se salva tantas, ¿quién está esperando sus? Crescelia. Crescelia. Los quiero mucho, cuídense. ¡Crescelia! Los quiero mucho, cuídense. ¡Sistenle! Hola, niños. ¿Cómo están? Estamos aquí con César. Y con la segunda. Con la segunda ride. Vamos a ver qué pasa, que hemos terminado galeta, así que... Esperamos sacarla sí o sí. Honestamente queremos sacar el Shiny. Contra a Tiranita no le hace casi nada de daño a Tiranita honestamente. Tiranita aguanta muchísimo. Ah, sí. Vamos a Ray Aurora. Son puros Tiranitas. Menos un Kiroki, que nos va a salir después con un Kiroki Shiny. Nosotros estamos yendo con un Kiroki Shiny próximamente viene Kiroki, así que... Aunque se asegura, un Kiroki Shiny y un Kiroki Shiny. Con eso nos va a morir en paz. Ah, no, y el Grondo. Sí, el Grondo. ¿Vos lo tenés? Sí, tengo el Shiny. Tiene dos. Es un desgraciado. A mí no me salió. Yo hice ocho rides y no me salió. Igual hice pocas rides. Ahora voy más rides que la chucha. Ahora sí que voy muchas. Hijo, voy demasiadas rides ahora. O sea, hay una tanda que tiene de fuego. Ah, es por eso. Es que no me aguanta. Es que es lo que más aguanta. Sí, yo me aguanta. Igual pega. ¿O no? Sí. Yo pienso que pega. Si. No lo lleves con... Ah, es igual... Ah, no, que lo lleves tú. Ah, robaste. Porque afilada. Tú lo tenes con... Y tú lo lleves. Pero yo tengo varios. O sea, hay uno que tiene... Hay un ataque de fuego. Ah, sí, claro. Por lo menos me va a matar 3 Pokémon. Por lo menos, no creo que me enoje un Grondor. Terremoto, terremoto, terremoto. Sí. Igual, siento que he subido esta cuenta bastante rápido. ¿Cuánto vayas? 34. Pero yo creo que ahora subo muy lento en comparación a antes. Ay, no, sí. Pero igual, 34 es súper alto. Cuando los niveles de amistad se suban... Ahí voy a subir. Claro, el corazón treo, ¿no? ¿Ah? Con los otros tres. No, porque cuando llegue ahí con cuatro, ¿eh? Ah, puta, pero falta más que la chucha para esa hueá, para el juego haga falta como un año. Pero no, ni tanto. Si tienes regalos chiquitos de mí. Yo envío todos los días regalos, pero... ¿Cuánto crees? No, más. Más de tres meses, yo creo. Más de tres meses. Más de tres meses. Pero no lo puedo enviar a todos. Es imposible esa hueá, pues. ¿Más de tres meses tiene un límite de cuánto puede enviar? Diario, son 20, creo. 9 volts y... No, normal, chicos. ¿En serio estoy frustrado? No. No. ¿Te salió o no? Normal, normal. No, normal, no. No puedo creerlo. Normal de nuevo, todo normal. Todo normal. ¿Cuántas hiciste tú para el Grondo? ¿Para el Grondo? De... Era el juego casi mismo, ¿no? Es que... Cinco y saqué dos Chimies al tipo. Pero ese tipo es como... Es relativo. Sí. Me estoy jalando los bigotes, porque no sé cuántas rayos voy a tener que hacer para poder sacar los Chimies. La ballena... Es la ballena de Luis Archer. Pero... Dice como unas seis. Seis o diez. Cuente. Y le dije, puta, no me salió. Y la última dije, ya, no me va a salir. No me salió. Y cuando iba por la casa, dije, Oye, ¿cómo era la última ballena? La valoro y era de cien. Y dije, ojo. Pero no le salió... Eh... Chimie. No. De cien por centígrés. Puta, igual. Pero... ¿Querés ese Chimie? Ole, tiré una... Una valla plateada que no vale nada. Vale que hayan pa' la valla plateada. Debería botarla, no sirven. En serio. La valla plateada... La valla plateada... Yo pienso que para mi... Punto de vista... La valla plateada vale callam. Es como una piña... Un poco, doctor. ¿Tu crees? Si, un poco. La Frembooth, por favor. Me quedan dos... Dos balls. He fallado una... Si no me equivoco. Eh... Y no sé... Si lo capturo o no. Igual tiene poco IV. Como que... No sé... No sé... No, no. No se va a capturar. Me falta una ball y... Y ya se va. O sea... No lo tengo. Si no que... Don César junta su equipo amarillo y me caga. Y se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Tiene... 10 volts. Tiene este hueon. Ya, sí. Ya, sí. Así que nada. Los dejamos. Nos vemos en un ratito. Y a ver. Je... Cuando nos acabamos de entrar aquí. El móvil es así. Estamos en el borsa… Con el César. Acabamos de comenzar el gimnasio. No sé si la景ía de en las nubes. Alguien fue a mí. antes que habíamos entrado al gimnasio o sea que habíamos entrado a la raid y hay 18 personas, eran 20 pero... ah, entró otro y ahí iba a decir que se quedaron en el lobby la típica mierda que hacen se quedan en el lobby los hueones no quieren gastar no quieren gastar pokemones, no quieren gastar revivir y se quedaron en el lobby esa hueá está con el pico hay que ser macho pecho peludo había un guan que no entró eran 20 vos no entró no, pero al final lo fuiste no, pero yo no estaba en el grupo ah, no estaba en el grupo yo pensé que esos había echado para atrás está nublado chicos miren como está el pico está nublado hay un tipo de potenciadores y bueno el dragón el dragón era viento pero últimamente se han tirado puros dragones hola mijo hola que tal mira, ando como el rey la nueva moda la nueva moda la nueva moda la verdad es mona moneda no tengo que hacer si te daría hermano aportarí que están buscando las 7 fedes del dragón las 7 fedes del dragón si, exactamente manda saludos hermano saludo para todo el mundo saludo saludo hola becker pero lo más bacán que dios les bendiga eso mismo eso mismo me parece justo hermano chayni con chatumarani en serio? no, no lo puedo creer me dio la suerte el señor me dio la suerte 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 dijo que dios les bendiga y miren lo que paso me dio la suerte me dio la suerte me dio la suerte me dio la suerte no lo puedo creer estoy muy feliz después de cuantas 18 rides viene una persona que ni conozco buena onda le pido que por favor mande un saludo a la cámara y el tipo dice que dios los bendiga y me sale el chayni chayni eso es suerte eso es la bendición chayni por favor vuelva a tocarme el celular le doy 10 lucas 1 2 y estoy asegurado por fin mi primer chayni voy a seguir haciendo rides no te preocupes voy a ser compañero hasta la muerte hermano yo no me voy a ir y no es de tan mal y ve creo que debe ser no no si no es bueno pero no importa no importa es chayni es chayni es chayni estoy emocionado estoy emocionado así que nada hijos ya los dejo y esperemos que hace cita le salga algún día ah no salió las bendiciones no le vinieron bien por ahí me por ahí me toco mi celular toque mi celular por favor así que nada hijos cuídese y y